Un saludo muy especial para todos ustedes que nos ven, que nos acompañan en este bello espacio del Alexio Divina. Hoy viernes, ya también un día de mucha alegría para muchos porque hasta hoy trabajan, luego ya van a descansar este fin de semana. Es un día muy especial, el viernes definitivamente tiene un sabor muy distinto, muy especial, aunque como siempre digo, desde que uno lo viva en el Señor, todos los días son especiales. Y qué bueno que te contagies de ese ánimo, de esa energía, de esa alegría para vivir de la mejor manera este día. Hoy el Evangelio que vamos a leer está tomado del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 39 al 42. Nos dice el Señor. ¡Hermano, déjame que te saque la mota del ojo sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo! ¡Hipócrita! Sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas, y pues el hombre es frágil, y sin ti nada puede. Concédenos la ayuda de tu gracia para guardar tus mandamientos y agradarte con nuestras acciones y deseos. Muy seguramente este pasaje te haya sonado duro. Claro, a mí también me ha golpeado, de hecho me golpea cada vez que lo leo y que oro con él. De hecho, es una de las expresiones fuertes que tiene Jesús, hipócritas. ¿Por qué? Porque él conoce, también muy bien, y te conoce, y me conoce a mí, y mira, que nos dice, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Y nos hace luego esa pregunta, como cuestionándonos, y hoy te cuestiona, ¿por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que tienes en el tuyo? Claro, es un llamado de atención fuerte que nos hace Jesús. Es una invitación que él te hace a conocerte, al conocimiento propio. ¿Por qué? Porque si yo antes de mirar al hermano, reviso mi vida, miro mi vida, y me doy cuenta de qué, de que yo también soy débil, de que yo también soy frágil, o como dice el Papa Francisco, como que yo también soy vulnerable, yo reconozco eso y digo, espera, sí, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para tratar mal al otro? ¿Quién soy yo para estar ahí encima del otro, con el reproche, con la crítica, si yo también tengo cosas por mejorar? Entonces, no se trata de no hacer correcciones. El Señor incluso nos enseña cómo hacer una corrección fraterna, acercándonos al hermano, diciéndole si no nos hace caso luego llamar a un testigo, sino luego a la comunidad. Las correcciones hay que hacerlas siempre. Pero ojo, a veces nosotros somos felices señalándole el error al otro, viendo la equivocación del otro y, en la medida en que podemos, se lo hacemos sentir con mucha fuerza, incluso haciéndoles sentir mal eso. O no le perdonamos algo que haya hecho, o somos muy duros con nuestros juicios. ¿Y qué nos dice el Señor? Señor, primero revísate tú y mírate en tu interior y te darás cuenta que también hay cosas por mejorar. Este evangelio es continuación del de ayer, que nos hablaba del perdón. Te digo algo fundamental. Para poder perdonar al otro, es fundamental que yo sienta que también debo ser perdonado. Si yo me pongo de cara al Señor en oración y le digo, Señor, es que lo que yo tengo y lo que he hecho, cuánta misericordia has tenido conmigo, eso mismo me llevará a tener misericordia con el hermano, a no juzgarlo de la misma manera, a no ser tan duro con mis juicios. Entonces, tomemos esa invitación del Señor hoy, a que nosotros podamos fijarnos primero en las motas, en las equivocaciones que tenemos y desde allí reconocernos con humildad, Señor, yo tampoco soy perfecto. Señor, si yo no soy perfecto y si tú me perdonas tanto a diario, ayúdame a perdonar a esas personas que también pueden estar equivocadas. Vuelvo y te digo, no se trata de decir que no vamos a corregir al hermano, pero si nosotros nos miramos primero y reconocemos nuestra debilidad, fragilidad y vulnerabilidad, te aseguro que tendrás más caridad, más amor para corregir a tu hermano. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles la verdadera alegría para que quienes han sido librados de la esclavitud del pecado alcancen también la felicidad eterna. Por nuestro Señor. Entonces, mira, hoy te digo este mensaje y te lo digo de corazón, ¿sí? Lo que el mundo necesita hoy son personas dispuestas a acoger al otro y reconciliarse. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo siga teniendo una actitud violenta o una actitud soberbia, difícilmente vamos a llegar a consensos, nos vamos a encontrar. Si yo no le permito al Señor que él entre en mi vida y en mi corazón, difícilmente voy a mirar al otro con ternura, con cariño. Y si yo me cierro en mi soberbia, si yo me cierro en mi egoísmo, si pongo mi ego por ahí encima, por allá muy encima, difícilmente voy a reconocer mis errores y veré al otro precisamente con ese juicio y le señalaré todo lo malo. Es una invitación para ti, a ti que me estás mirando, que puedas pedirle al Señor eso, la misericordia, que le pidas al Señor ese conocimiento propio y que en un momento de oración, en un espacio, mires precisamente hacia lo profundo de tu corazón y le digas al Señor, Señor, cuánto me has perdonado, con cuánta misericordia me has mirado. Ayúdame a perdonar y a mirar de la misma manera. Que antes de señalar o de juzgar a mi hermano, Señor, yo pueda ser consciente de mis equivocaciones y pedir perdón también cuando sea necesario, que yo pueda, Señor, tener esa humildad que necesito para reconocer que no soy perfecto, que también cometo errores. Y dame la gracia, Señor, de ir corrigiendo eso cada día. Hoy te entregamos, Señor, al terminar esta semana, en este viernes, todo lo que somos, todo lo que vivimos, todo lo que sentimos. Tú lo conoces, Señor, conoces nuestras equivocaciones, conoces nuestras caídas, pero también hoy nosotros reconocemos que Tú eres infinitamente misericordioso, que esa misericordia, Señor, que Tú tienes con nosotros y que has tenido con nosotros, asimismo la podamos tener con los demás. Que en lugar de ser piedra de tropiezo o jueces, le ayudemos al otro a ser mejores. Que con nuestras palabras también le ayudemos al otro a caer en la cuenta de eso que está viviendo y que seamos instrumentos de salvación para nuestros hermanos. Hoy te entregamos, Señor, nuestra vida. Te entregamos, Señor, también a todas esas personas que nos rodean, a esos seres queridos, para que no seamos dos ciegos caminando hacia el hoyo, sino que seamos dos personas que tengamos la luz y con claridad caminemos a la luz que eres Tú. Amén. Bueno, hoy al terminar esta semana, le agradezco mucho a todas las personas que nos han escrito a lo largo de estos días, que se han unido a este espacio del Alexio Divina. Gracias por ese cariño, gracias por su oración. Quiero seguir saludando a algunas de las personas que nos escriben, porque son muchas. Las saludo, por ejemplo, hoy a Leonor Trujillo, que nos dice El silencio, debo practicarlo. Con sus explicaciones puedo experimentarlo mejor. Gracias. También esta persona, bueno, tiene un nombre ahí en el perfil que no lo logro descifrar, pero nos dice Felicidades a mis hermanos colombianos, el cielo colme de bendiciones a esa nación, así como toda Latinoamérica, continente de la esperanza. Abrazo desde el puerto de Veracruz, México. Gracias por vernos, gracias por ese saludo y gracias a todas las personas que nos ven en México. Y por último a Enid Chacón, quien nos dice Fray Iván, muy lindo su mensaje. Dios le bendiga y te llene de sabiduría y sigamos contando con su mensaje de esperanza. Gracias Enid por ese mensaje y a todos también los que nos ven. La invitación es a que nos sigan escribiendo, es a que sigan compartiendo con nosotros sus comentarios, a que dejen ese mensaje por oración. Yo te pregunto, si has invitado a un amigo, si has hecho parte de este reto uno más, qué bueno, qué bueno que puedas compartir este mensaje, esta reflexión, esta palabra con más personas para que se sigan viendo bendecidas también por este mensaje y les siga llegando a muchas más personas. Hoy quiero dejarles esta expresión de San Juan de la Cruz en los dichos de luz y amor, que nos dice, Es el mensaje para hoy, síganos acompañando. Una bendición muy especial en este viernes, que el Señor los bendiga, los acompañe, los llene de su luz, de su amor, de su misericordia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana. Dios los bendiga. Amén.